Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pati, Upaya en sánscrito significa medio. Ok. Todos los medios que te ayudan a llegar a Dios, al universo, a Shakti, a quien creas, ¿no? Los Upayas pueden ser el yoga, puede ser una meditación, puede ser un japa mala, pueden ser muchas cosas, ¿no? Que te ayudan a mantenerte en armonía. Entonces, bueno, nuestro nombre tiene que ver con eso porque nosotros lo que hacemos es ofrecer a nuestros clientes productos que te acerquen a la meditación, que te acerquen a un bienestar, ¿no? ¿Cómo surgió Upaya? Pues, bueno, surgió... Tenemos ya casi dos años trabajando en Upaya y lo que nosotros hicimos, bueno, yo en este caso, es que, bueno, trabajé durante 12 años para una empresa y, bueno, como a todos nos pasa, ¿no? De repente llega el momento en que dices, tengo que hacer algo más, necesito tiempo para mí, necesito tiempo para mi hijo también y, bueno, tomé una maestría en desarrollo de la conciencia y esa maestría me llevó a Upaya, ¿no? O sea, me di cuenta que había mucha gente y hay mucha gente que vive estresada, que vive enojada, o sea, podemos decir que un 70% de los mexicanos vivimos o viven en estrés, ¿no? Y la idea era como acercar a las personas a un bienestar, a mantenerse en armonía, a sentirse felices en donde están, ¿no? Porque muchas veces podemos ver gente que está trabajando en un lugar pero no es feliz, vive enojada, vive estresada, no tiene tiempo, ¿no? Entonces, este, lo que nosotras hemos trabajado y pensado es como acercar a la mayoría de la gente a un espacio en donde se sientan a gusto, se sientan en armonía, que los productos que nos compren sean o les sirvan para poder llegar a esta calma, ¿no? En su vida, en su espacio, en su día a día. Claro, y me llama mucho la atención esto de Upaya, yo en lo personal no sabía lo que significaba la palabra, pero creo que como persona que está buscando de repente, o que estás buscando algo en conciencia, ¿no? Algún producto que tenga que ver con esto, de repente nos tomamos con Upaya y lo primero que ves es una especie de joyería, vamos a decirlo así. Ajá. Pero más bien son herramientas, por lo que estoy entendiendo. Claro, sí, son herramientas. Son, bueno, ya vamos, son materiales meditativos para el apoyo meditativo de las personas y efectivamente es para la, materializas lo que estás haciéndote consciente, ¿no? Es a través de un medio, ¿no? Claro. Propiamente como lo que significa Upaya. Todo, todo lo que te hace referencia física, bueno, te lleva a continuar con tu estudio acerca de volverte más consciente. Entonces, para eso se utilizan, pues, los japa malas, las pulseras, los colores, los cuarzos, las piedras, y la idea es que tengas un, una cuestión física que te recuerde todo el tiempo el camino que estás siguiendo. Como que te aterrice, digamos, esta parte espiritual que tú tienes, pase al plano material, vamos a decirlo así. Ahora, en cuestión del japa mala, en realidad es como un contador, ¿no? Es lo que... Sí, es un contador, es un japa mala, tiene 108 cuentas, y se utiliza para los mantras. Hay mucha gente que ya conoce los mantras. Claro. Los mantras son frases con un profundo significado que, bueno, la mayoría son en sánscrito, y la idea es repetir 108 veces un mantra, ¿no? Depende de lo que estés buscando en tu vida. Si estás buscando paz, si estás buscando quitarte miedos, si estás buscando salud, amor, etc., ¿no? Entonces, repites 108 veces el mantra, y esa vibración que tú emites con tu propia voz, lo que hace es mantenerte en armonía, ir abriendo puertas para lo que necesitas, ¿no? O sea, quitarte de tu corazón, de tu mente, todos los miedos que de repente nos imponen, nos dicen, y, bueno, es como ir viviendo cada día un poco más como tú eres, plenamente, ¿no? Entonces, se puede decir que vamos entrando en conciencia. Exacto. Y me parece, también Upaya tiene como un espacio, ¿no? Ustedes hacen meditaciones, hacen otro tipo de actividad. Así es, estamos participando, bueno, Upaya participa en diferentes eventos. En su momento, estuvimos participando como invitados. Ahora, lo que nosotras hemos, bueno, logramos conseguir un espacio que se encuentra en San Andrés, Cholula, al frente del Hotel Villas Arqueológicas, que se denomina Cooperativa Cuetla Xcuapan, que se ubica muy fácil al frente del hotel. Es un espacio de sembradíos, que en su momento fue, y ahora es un terreno verde, que tiene varias situaciones, hay algo de gastronomía, hay un huerto comunitario, hay temazcal, hay varias cosas. Entonces, junto con la cooperativa, nos han dado la oportunidad de llevar allá nuestros eventos. Entonces, hemos tenido, bueno, vamos a tener ahorita este domingo un concierto de cuencos tibetanos. Ya tuvimos un Dijidú, un concierto de sanación con Dijidú, que son vibraciones. También tuvimos un concierto de gong, ya tuvimos meditaciones. Y, bueno, estamos en la mejor disposición de que la gente se una a nuestro proyecto. Todos los proyectos que estamos haciendo y todo lo que se emprende no tienen costo, son donaciones voluntarias, porque, pues, de alguna manera irnos hacia lo de dinero o ensucia un poco este tipo de temas. Entonces, de manera amorosa, se les pide que lo que gusten cooperar está bien. O sea, como donativos voluntarios, digamos. Exactamente. Así es. Entonces, este, ha funcionado bien. A la gente le fascina ir al lugar, porque tiene una vista espectacular de las pirámides y del cerro con la... Sí, yo digo que es un espacio mágico, ¿no? Porque la verdad es que las personas que han ido, Marben, este, con sus gong, este, Nico, con su Dijidú, han vibrado muchísimo, ¿no? Y empiezan a tocar y la gente se acerca, ¿no? Y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? Ha llamado mucho la atención, ¿no? Y cada vez hay más gente que se acerca a nosotros. Ahorita también ya hay alguien que da masajes ahí mismo. Y, bueno, la idea es como ir acercando a la gente que desconoce de estos temas, acercándolos para que vean, ¿no? O sea, todas las posibilidades que hay en su vida para mantenerse bien, ¿no? Para estar en bienestar, ¿no? O sea, es un espacio muy integral. Sí. O sea, como que ahí puede ir la gente que ya conoce el tema y las personas que apenas se pueden, o sea, que apenas se están acercando a este tipo de temas, ahí pueden ir a conocer. ¿Nos pueden repetir a los Homescuchas dónde se encuentra este espacio? ¿Es enfrente del hotel? Enfrente del hotel, mira, la dirección es 2 Poniente 532 en San Andrés Cholula y para referencia, pues, es el Hotel Villas Arqueológicas. Estamos justo en la esquina. Ok, perfecto. Para nuestros Homescuchas, les recordamos los teléfonos en cabina 249-4602 y el WhatsApp 222-06-6120. Por ahí nos pueden mandar algunas preguntas. Si tienen alguna pregunta para Upaya, pues, con mucho gusto aquí vamos a responder las preguntas con nuestras invitadas. Y también me decían, me estaban platicando, tienen un evento en Puerta, muy, muy cerca. Va a ser el día domingo, ¿verdad? ¿Nos pueden platicar un poco del evento? Así es. Bueno, Pati. Mira, el día domingo a las 9 de la mañana estamos invitando a todos los que quieran conocer más sobre estos temas o los que ya saben cómo es una armonización de cuencos tibetanos. Los estamos invitando. Y lo único que les pedimos es que lleven un mat o una cobijita para acostarse en el pasto. ¿Como tapetito de yoga? Ajá, como un tapetito de yoga, este, que lleven una frazada, algo para taparse los ojos y muy importante, agua. Agua para que estén hidratados, ¿no? Bien. No tiene, es entrada libre y lo único, como comentábamos hace rato, que les pedimos es una donación voluntaria, ¿no? Lo que quieran dar está, es bien recibido, ¿no? Para los que me escuchas que de repente la donación voluntaria a veces como que hace ruido, ¿no? Porque no saben cuánto llevar o... ¿Hay algún promedio de algo de la donación o simplemente está abierto completamente? Pues mira, la... Sí, es propiamente... Está abierto completamente. Si te dijera yo como precios de los conciertos... Ya no, ya no queda. No, mejor ni voy. Sí, 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 lo entiendo. Entonces, usualmente la gente que va conoce de los conciertos, ¿no? Pero no hay un costo. O sea, al final es entregas la donación y me parece que es como una situación de cómo me sentí lo que yo puedo dar, ¿no? Es como a lo mejor consumir un alimento, un promedio de eso. No, como, no sé, un desayuno porque no, a lo mejor no comes, pero estás recibiendo un alimento de otro tipo. Entonces, puede ser equitativo a eso, ¿no? Y también invitamos a la conciencia de las personas, ¿no? Es lo que cada quien pueda dar. O sea, no lo limitamos a un precio por eso mismo, ¿no? Porque... Y de manera amorosa, pues, se logra mucho más, ¿no? Es distinto. Claro, claro. Puede entrar de cualquier edad o hay alguna restricción. Niños, pueden ir con bebés, pueden ir con... Pueden ir con niños, con bebés, con su mascota. Ah, también. Claro. Ah, padrísimo. También con su mascota. A todos les sirven las vibraciones, ¿no? Claro. Sí. Es conciencia. Es conciencia. Ok. Y otra pregunta que me... Perdón, que me surge. Veo que es un... Vamos a decirle joyería para dar una idea. No es joyería, son herramientas, pero como que tiene una línea muy budista. ¿Hay algún otro tipo de herramientas con otra línea? Sí, bueno, en realidad hacemos de todo, ¿no? Ok. Que de repente llegan y nos piden códigos sagrados, nos piden runas, nos piden... ¿Runas? Con diferentes cosas, ¿no? Que se utiliza para reiki, para metafísica, para pues varias cosas, ¿no? O sea, en el camino hemos aprendido muchísimo porque, pues sí, de repente, pues hacíamos los japamalas, hacíamos los símbolos de los chakras, pero han ido, pues, pidiéndonos más cosas, ¿no? Símbolos celtas. Símbolos celtas, símbolos también el Inlaqueche, ¿no? Ajá. Que son cosas como más mexicanas. Más mayas, ¿no? Más mayas. Entonces, hacemos de todo, ¿no? La verdad es que la idea es... Nosotros sabemos que a la gente le gustan diferentes cosas, tienen como diferentes intereses, pero si nosotros podemos apoyarlos haciendo la joyería y como a ellos les gusta, pues, este... Pues es maravilloso, ¿no? Nos han pedido, por ejemplo, la flor de la vida en oro. ¡Órale! Entonces, pues, no somos joyeras, ¿no? Pero buscamos la manera de encontrar al proveedor ideal que también por la línea que nos manejamos es por el comercio justo. Nos hemos encontrado en el camino de esto muchas tiendas, muchas joyerías que no minimizamos ni no hacemos como menos, ni las atacamos, ni nada, ¿no? Pero sí hemos observado precios muy disparados en la que es la joyería, en los símbolos, en cuando dices, bueno, esto cuesta, no cuesta eso, ¿no? Entonces, lo que hace, lo que bajó la consigna que hemos manejado Paya en este crecimiento que ha tenido es el comercio justo. No, o sea, no estamos haciendo un... no se está volviendo millonario nadie, o sea, sí estamos haciendo... efectivamente tenemos que tener un ingreso, ¿no? No podemos dar todo gratis, pero los precios de verdad que tiene la tienda son... son justos, o sea, son lo que se llama... trabaja una mano de obra y lo que cuesta un material. Porque sí hemos observado que dentro de estos miles de pedidos que nos han hecho, pues sí nos dicen, ay, es que voy a comprar esto, ¿no? Y carísimo. Entonces, creo que también vibra con una situación de justicia el hecho de poder vender algo a un precio razonable. Entonces, esa también es una de las consignas de Paya, ¿no? No... y hacer sinergias, hacer sinergias con otros productores, con... abrimos nuestra tienda a gente que quiere de repente poner algún producto que ha hecho y no tiene un nicho de dónde venderlo, entonces también es bien recibido. La gente que se nos está uniendo con las... con los conciertos y con todo eso, vienen de otro lado, ¿no? Claro. Vienen de otro lado, desde otros lugares y, este, afortunadamente hemos logrado hacer una buena conexión. Y yo quiero agregar ahí que, este, también tenemos el espacio, este, cooperativa que cuetlaxcuapan, abierto para las personas que también se... o sea, que se dedican a esto, que hacen conciertos, que tienen sus cuencos, que tienen, no sé, hay muchísimas cosas. ¿Terapias entra ahí? Terapias, claro, meditaciones, yoga, este... Zumba. Zumba, no sé, lo que les guste, que quieran, este, aportar a los demás, ¿no? Estamos, este, haciéndolo casi cada quince días. Paramos un poquito por la lluvia porque es un lugar abierto, pero cada quince días estamos procurando que haya un evento, ¿no? Y que la gente sepa que ahí hay algo, ¿no? Cuando no estamos nosotros está el temazcal, cuando no está la de los masajes, y bueno, hacen unas quesadillas deliciosas también. Entonces, siempre hay algo que acerca a la gente, ¿no? Claro, o sea, cada quince días hay evento ahí en su espacio. Sí. Cuando me dicen que está abierta la cooperativa, me imagino que la intención es como que se acerquen a... Que se acerquen, que nos busquen. La gente que nos está escuchando se puede acercar y decirles, oye, yo quiero hacer una jornada de terapias. Ajá, sí. Y la temática siempre va a ser el donativo, el intercambio. Sí, el donativo voluntario, sí. Ok, pues entonces para todos nuestros homoescuchas, aparte de todos los productos tan padrísimos que tienen en Upaya, pues también pueden acercarse y dar a lo mejor terapias, algún tipo de, no sé, meditación. Pueden utilizar el espacio como plataforma para llevar a sus invitados. Nosotros como de manera hospitalaria los recibimos como Upaya, y bueno, obviamente nosotros gestionamos el espacio con la cooperativa, porque somos varios. Claro. Pero a través de nosotros, pues sí puede presentarse algo más, ¿no? Es para todos. O está abierto. Sí. Sí, es para todos. O sea, podemos hacerlo para todos. Pues está padrísimo porque suena muy libre, ¿no? Y como realmente algo como entregado. Y los invitamos a que vayan, o sea, de verdad, no está condicionado a un costo, un precio, a un nada. O sea, la comida que comes en ese espacio es, de verdad, aparte es económico, es libre, no estás dentro de unas paredes, no estás dentro del protocolo del mesero. No, o sea, tú te sirves, comes. Ah, padre. Y tiene una situación muy bonita. O sea, es muy lindo. O sea, se puede sentir como familiar. Sí, claro. O sea, me lo imagino así, ¿no? Sí, sí, sí. Como muy familiar, muy... Y aparte ahorita la vista está increíble con la flor de Zempanzuchi. Estamos en medio de los campos de la flor de Zempanzuchi, porque ahí lo siembran. Sí, sí. Entonces, pues nada más te asomas y observas pura flor. Por flor. Flor y la pirámide con la iglesia arriba, ¿no? Que es como muy icónico de Cholula. Y este, pues es padrísimo. La gente de verdad, mucha gente. Se mueve mucha energía por allá. Ok, pues está increíble. La verdad es que suena muy, muy atractivo. Estoy seguro que yo al menos voy a estar por allá. Sí. Están, si quieres desayunar, están desde el martes al domingo. Ok. Todos los días de nueve a una. No tiene un nombre como tal. Se conoce como bufé de quesadilla, pero ahí lo atiende nuestro amigo Martín. Padre. Este, y puedes acercarte al huerto. Y en el huerto tienes también la cuestión de ir y cortar tu brócoli. O sea, más fresco que eso, la hortaliza no hay. Sí, no, pues está directo. Claro. O sea, puedes hacer eso. Sí, claro. Y allá están los ingenieros y te enseñan cómo hacer tus sembradíos en tu casa o en un pedacito de tierra. Te dan cursos y sí, o sea, puedes ir y cortar ahí tu brócoli, tu lechuga, tu lo que quieras y ya. La verdad es que está súper barato. O sea, lo cortas y te lo comes. Y te lo llevas a comer. O te lo llevas. Ajá. Sí. Qué padre. Sí, sí. Ok, pues está increíble. La verdad que, que, que padre, qué interesante. Algo que me gustaría destacar con nuestros o me escuchas es justamente lo que dices, Isabel, comercio justo. Y creo que eso es lo más valioso que tiene Upaya o, bueno, tiene muchas cosas valiosas, pero realmente me llama mucho la atención esto porque sí, efectivamente he visto a lo mejor otras tiendas, ¿no? Que de repente, no es una cuestión de comparar, pero de repente sí disparamos mucho los precios, ¿no? Sí. Y si estamos hablando de algo que es un poco más consciente, ¿no? No va. De algo que tiene que ver con una temática más espiritual. Digo, el dinero no está peleado, por supuesto que no, pero sí debe ser como más justo, ¿no? A veces por ser un símbolo sagrado, geometría sagrada o por ser alguna de estas representaciones espirituales, ¿no? Pues de repente sale muy caro, ¿no? Y dices, sí, pues ya no puedo, no puedo portar esto que me gusta, no puedo utilizar esto. Sin embargo, en Upaya sí se puede, ¿no? Claro. La idea es esa. Obviamente nosotros le damos trabajo también a otros proveedores. Claro. ¿No? Y aquí la idea es que ganemos todos. O sea, yo le consigo, lo cotizamos, nos lo hacen con mucho gusto, nosotras lo entregamos, lo empaquetamos, le ponemos alguna decoración, no sé, lo que pida el cliente y se entrega. O sea, pero siempre bajo la premisa de vamos a buscar lo mejor para todos, ¿no? O sea, donde ganes, ganes, ganes y también el cliente. Se vaya contento, ¿no? Se vaya contento, ¿no? Y se vaya contento. Tenemos la oportunidad de tener plataformas en internet de venta. Ok. De tiendas de venta. Y lo que hacemos es lo mismo, ¿no? O sea, preguntarle de qué color, de qué tamaño, con qué piedra, ¿no? A la medida. Ajá, lo que anunciamos termina siendo, lo que vendemos termina siendo otra cosa, porque la persona lo quiere más chiquito, más grande, con otra piedra, con, hasta con calaveras, ¿no? En otro tipo de piedra, ¿no? Y de repente uno se ajusta a lo que la gente pide. Ok. Y eso es también un detalle que tiene Upaya, ¿no? O sea, es decir, oye, es que lo quiero más corto, más grande, más chico, más ligero. Oye, ¿y no podrás poner? Sí, por supuesto, ¿no? Y sí se puede. Además, con la grandísima ventaja de que estoy entendiendo que es un producto, digamos, artesanal, ¿no? Exacto. Hecho a mano. Único. Y con una intención muy hermosa, porque siente su vibra, su vibra muy padre de ustedes dos. Gracias. Entonces, estoy seguro que realmente va a ser una herramienta. Que le va a funcionar. Pues, que va a funcionar, ¿no? Vamos a decirle poderosa, ¿no? Exactamente. Que nos va a funcionar, que va a servir para lo que queremos. Sí. Y buscamos también que en la página alimentarla con los mantras, con información que a lo mejor alguien no sabe de esto, pero se lo lleva, ¿no? Y sabe que en la página puede buscar información que le va a servir para usar su japa mala, ¿no? Ok. O sea, ahí mismo puede aprender un poco de o introducirse, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ponemos el medio. Ok. Para que lo puedas tener. Súper bien. Y, pues, bueno, vamos llegando al final de esta entrevista, que está muy padre, muy interesante. Me gustaría saber sus medios de contacto, sobre todo, para que nuestros homeescuchas en algún momento, pues, se acerquen a Opaya, se acercan a la cooperativa. No sé si tengan ustedes preguntas. Sí, me pregunta Karen Monjaraz, que en dónde está Opaya y todo lo de los sembradíos. Estamos en la, ¿qué les dije? Es dos poniente. Dos poniente. Dos poniente quinientos, es que ya cerré, dos poniente quinientos treinta y dos en San Andrés Cholula. Para mayor referencia está el Hotel Villas Arqueológicas. Ok. También estamos en Facebook, nuestra página es Upaya con mayúsculas. En Instagram estamos como Upaya guión bajo cero uno. Y, este, el teléfono donde nos pueden contactar es veintidós veintitrés cuarenta y ocho setenta y siete cincuenta y cuatro. Yo soy Pati Gámez. Yo soy Isabel. Ajá. Exacto. Entonces, nuestro somescucha, recuerden el teléfono de Upaya, veintidós veintitrés cuarenta y ocho setenta y siete cincuenta y cuatro. Acérquense también a su Facebook, los pueden encontrar como Upaya, este, realmente Upaya México, Upaya, me dicen arroba Upaya Devas, ¿no? Es su, su dirección final de Facebook. Este, su usuario, ajá. Y en, en Instagram Upaya guión bajo cero uno. Ajá. Ok. Y recuerden que tienen el domingo, evento con cuencos tibetanos, pueden asistir, es donativo voluntario. Sí. Y seguramente tus radioescuchas, muchos van a estar mañana en el evento de Wanderlust. Seguro que sí. También vamos a estar en Wanderlust. Vamos a estar compartiendo, nos hicieron favor de invitar, ciento ocho. Entonces, vamos a tener algunos productos allá y vamos a estar compartiendo el, todo esto, la carrera consciente, el yoga y todo lo demás en ese espacio. Entonces, también nos pueden encontrar allá. Sí. Entonces, mañana van a tener, están también en el Wanderlust. Sí. Van a poder ver a Patti, a Isabel, ahí las van a conocer. Y finalmente, Patti e Isabel, por parte de Upaya, nos trajeron dos regalitos para nuestros queridos homeescuchas. Este, aquí los estoy mostrando en las cámaras, también aquí. Sí, es un japa mala con los colores de los chakras para que alinees y abres tus chakras. Este. Y una pulsera de ágatas con los colores de los chakras. Ajá. Ok. Estos dos regalitos se van a quedar aquí en cabina de Omradio. Sí. Y vamos a, ¿cómo va a ser la dinámica para las personas que quieran, que quieran adquirir este, este regalito y que quieran conocer un poco más del trabajo de Upaya? Lo que tienen que hacer es, eh, contactarnos a través del, del WhatsApp de cabina 222-06-61-20. Lo repito, 222-06-61-20. Y en este WhatsApp nos tienen que enviar un audio que diga su nombre y que diga, yo escucho Omradio. Y también, si quieren, el segundo regalito lo vamos a dar a la persona que nos escriba un hashtag en el video aquí de Facebook, eh, que diga, yo escucho Omradio. Ese, obviamente, ya no tiene que poner su nombre, ya viene en su usuario. Pero, entonces, ponen un hashtag, yo escucho Omradio, la primera persona que lo ponga se lleva uno de estos regalitos. Excelente. Ya nos pondremos, cabina los va a contactar para ponernos de acuerdo de, eh, cómo, eh, poder obtener su, su regalito, su japa mala. Y esta es una pulserita. Pulsera. Una pulserita que está muy, muy padre. Realmente, es una lástima que yo no pueda participar, pero, pero bueno. Este, pues, muchas gracias, Pati e Isabel. Este, la verdad es que fue un gusto y un placer tenerlos aquí en Omradio. Nos da mucho gusto poder compartir con personas que están al mismo tiempo resonando en conciencia, ¿no? Y compartiendo conciencia a otras personas. Creo que eso, esa labor que están haciendo algunas personas es muy, muy importante. Eh, realmente, pues, no se trata de una felicitación, pero creo que, bueno, más bien, sí, es una felicitación, ¿no? Realmente es una felicitación lo que, lo que quiero externar. Porque, eh, quizás son pocos, pero esos pocos están moviendo mucha, mucha gente. Y cada vez la gente despierta más y más. Y se abre más a este tipo de cosas que al final nos hacen sentir bien a nosotros mismos y al mismo tiempo hacemos sentir bien a otros cuando estamos en conciencia. ¿Sale? Así es. Entonces, creo que eso también es algo que Upaya nos refleja mucho. Muchísimas gracias. No sé si quieran dar alguna información adicional. Solo que, bueno, lo más cercano que tenemos como Upaya ahorita es el evento de los cuencos. Ok. Es entrada libre, donación amorosa, esperamos que, que lleguen, que, que se den la oportunidad de ir. Es domingo, de repente, pues, estamos como durmiendo. Pero empezar el domingo con este tipo de energía te deja cargado mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor estás necesitando eso para tu semana y ahí lo vas a tener. Padrísimo. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho, Pati y Isabel. Gracias. Vamos a un corte, nuestros queridos o no escuchas, para pasar a nuestro próximo invitado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. La voz de la medicina alternativa. Tu espacio con los profesionales en salud holística. Continuamos. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como OMRADIO MX. OMRADIO. Sintoniza tu sentido. ¿Quieres dar a conocer tu empresa o negocio? OMRADIO es la mejor opción para ti. OMRADIO es la mejor opción para ti. Escríbenos a OMRADIO MX arroba gmail punto com o llámanos al 249-4602 o al 2222-0661-20. OMRADIO. Sintoniza tus sentidos. OMRADIO. Modificando la estructura de tu pensamiento. OMRADIO. OMRADIO. La voz de la medicina alternativa. Tu espacio con los profesionales en salud holística. Continuamos. OMRADIO. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, al contrario. Gracias por asistir con nosotros. Sabemos que Mercatlan es un proyecto muy, muy padre, muy bonito, muy consciente. Así es. Pues bueno, Pedro, platícanos un poco de lo que es Mercatlan para nuestros homescuches. Pues entiendan o se den cuenta o vean una nueva forma de consumir. ¿Qué es Mercatlan? Muchas gracias. Mira, Mercatlan es el mini super, un concepto de mini super orgánicos en Puebla. Somos de hecho los más viejos. Al inicio no nos llamábamos Mercatlan. Nos llamábamos Boutique Orgánica. Estábamos en la 49, Poniente y Nueve Sur. Tenemos 15 años de experiencia en este tema de la alimentación consciente, como bien dices. Entonces, ¿cómo surge esto? Se tiene con mi socia un rancho en Tlaxcala, muy grande, un rancho productor, obviamente orgánico, certificado de los primeros ranchos certificados en México. Proctor principalmente de trigo y de vegetales. Y se necesitaba un punto de venta para poder vender esto. Es muy interesante y eso sigue pasando hoy en México. Hay muchos productores conscientes, limpios, que ocupan sus manos para darnos de comer a mucha gente y que necesitan canales de distribución para poder llegar sus productos a las mesas, a nuestras casas. Y Mercatlan surge con esta idea. ¿Cómo surge el nombre Mercatlan? Estando yo trabajando en una empresa de alimentos, tomo un diplomado en el área de mercadotecnia y nos dicen, estás pelas con el tema de Boutique Orgánica. No funciona. Necesitas crear una imagen, crear una marca, crear un nombre, crear un concepto claro y adecuado para que nuestros amigos de OM Radio y todo el mundo vaya y conozca y encuentre lo que necesita de salud a través de la alimentación en tus tiendas. Y que se vean llenas, que se vean limpias, que se vean elegantes, que se vean apetitosas y que lo que vendas ahí desde productos de belleza hasta alimentos, pues la gente los encuentre. Conocemos, todos tenemos, los que estamos escuchando esta entrevista, personas con problemas de alimentación. Ok. Desde mi hermana que si fue alérgica al gluten o mi tío que está enfermo o yo que quiero nadar 20 kilómetros diarios, necesito comer mejor. Y, pero ¿dónde compro eso? Definitivamente en el súper de Lockson no lo vas a encontrar ni en las cadenas tradicionales. Necesitas llegar a lugares adecuados que se preocupan por tu salud a través de la alimentación como Mercatlan. Y así surge, tenemos ya 15 años, como Mercatlan tenemos 5 años, hemos tenido subidas y bajadas. Hoy tenemos dos tiendas importantes, la de Prados Agua Azul, que es nuestra matriz, y la de Plaza W. Y ahí contamos con más de 800 productos que van desde todo, ¿no? Limpieza del hogar, consciente. ¿También limpieza del hogar? Claro, entonces tienes el detergente que lavas los trastes, lavas la ropa, lo puedes echar a las plantas y no le pasa nada. Súper bien. Es una maravilla. Tenemos productos de belleza, por ejemplo, para el ama de casa, para el hombre también, desodorantes. Yo ocupo un desodorante maravilloso a base de aceite de coco, por ejemplo, buenísimo. Muy eficaz para estos momentos de nervio. Y es muy bueno, la verdad. Y también, por ejemplo, ese mismo desodorante se lo comemos mucho a los chavitos. Estás empezando a cambiar, empiezas a oler, no te pongas cualquier cosa, por favor, cuídate, ¿no? Cuida tu salud, ponte un desodorante adecuado. Y así vamos pasando en diferentes cosas. Oye, especies, alimentos mexicanos, productores locales, tostadas, tenemos mucha, mucha variedad de alimentos que te acerca a un estilo de vida más sano. Y encuentras todo en un solo lugar, que no tienes que estar yendo a los pasillos de las grandes cadenas a ver qué me encuentro saludable. Tenemos productos para veganos, para vegetarianos, productos sin gluten, superfoods, proteínas, más de 800 productos, más de 120 proveedores. La mayoría son locales con este tipo de filosofía. Me llama mucho la atención, dices productores limpios. ¿A qué te refieres con esto? Son productores campesinos que no contaminan la tierra, para poder dar un producto saludable, más consciente. Lo que estamos comiendo es lo que nos está enfermando. 70% de nuestra salud proviene de lo que comemos y de nuestros alimentos. Estos productores de jitomate, de verduras que vienen de atlisco, nosotros mismos con nuestras harinas que tenemos y procesamos, hasta la proteína animal, pues se cuida ese proceso de producción, que es lo que hace ser un alimento de mayor calidad, más sano. Entonces te beneficia a ti, como persona en tu alimentación, desarrollas masa muscular, tienes energía, tienes alimentos ricos sobre todo, delicioso. Pero por otro lado, tu campo se mantiene limpio, se mantiene creciente, rotación de cultivos. Es toda una ciencia hermosa que hay atrás de todo el tema de la producción de los alimentos orgánicos, donde los fertilizantes llegan a ser, si es que se necesitan, orgánicos obviamente. Y desde, no sé, ocupar chile, ocupar cebollas, diferentes ingredientes para fertilizar la tierra, rotarla. En algún momento en el rancho teníamos problemas de plaga y lo que se hicieron fue comprar patos para que se comieran los grillos. Y no echarle ride, que es lo que te lo acabas comiendo. Y eso es lo que pasa con muchos alimentos. O sea, desde la producción, Mercatlan es consciente, vamos a decirlo, de esta forma, ¿no? Tenemos 120 proveedores, uno de ellos somos nosotros mismos en el tema de los granos, por ejemplo. Pero a todos sí les pedimos sus papeles, sus certificados. Si te llevas a decir orgánico, no es por tu linda cara, sino que debe haber una autoridad que dice que eres orgánico. Todo esto se certifica. Necesitamos ese documento. Se certifica, y no lo certifica Mercatlan, lo certifica el gobierno, se agarpa, y hay muchas personas, muchísimas instituciones, cuidando que esto sea verdadero. Que esto sea ético, ¿ok? ¿Y por qué? Porque si hay un sobreprecio. Un huevo orgánico vale 4 pesos, 4.50, y un huevo normal vale 2 pesos. ¿Qué te estoy dando un huevo orgánico? Te estoy dando salud. Te estoy dando... No te estoy dando hormonas, no te estoy dando químicos, te estoy dando un alimento que te va a nutrir y que te va a ayudar a crecer y que va a cuidar a ti y a tu familia, ¿no? Y eso se tiene que certificar. Claro. Me decía un amigo hace algún tiempo, lo orgánico son alimentos que alimentan. Exacto. No, o sea, es la diferencia entre un alimento orgánico para nuestras homeescuchas y un alimento que no lo es, a veces sí es abismal, desde el sabor hasta todo lo que pasa en tu cuerpo después de consumir este tipo de alimentos. Claro. Sabemos todos nosotros, el desarrollo previo, por ejemplo, de la evolución de la sexualidad en los chavitos tiene que ver mucho con el consumo de pollo, de huevo, que tiene muchas hormonas. ¿Qué pasa con un pollo, por ejemplo, alimentado en las granjas? Pues obviamente tiene una vida de preparación mucho menor, está más rápido, es más negocio, tienes miles de pollos en un espacio muy pequeño. Claro. Hacinamiento, cosas que no están padres y, por otro lado, pues es muy buen business para la persona que los produce. En el campo orgánico necesitamos un metro cuadrado, por lo menos por cada pollo, por ejemplo. Ok. Alimentación orgánica, agua bien cuidada, entonces el volumen de producción es menor, por lo tanto los costos son mayores, ¿no? Entonces eso justifica el tema de cambio en precio, pero sobre todo hablas de la calidad nutrimental que estás comiendo. Yo no me atrevería a decir que muchos de los super convencionales venden alimentos, venden productos, venden cosas que te llenan la barriga, pero no te alimentan. No te hacen una persona fuerte, sana y plena en todas tus facultades para poder desarrollarte en lo que hagas. Seas hombre, seas mujer, seas niño, seas deportista, estés enfermo, necesitas alimentarte sanamente siempre. No solamente los que escuchan OM Radio, todo mundo debemos acceder a una alimentación cada vez más sana porque es bueno para nosotros mismos y para el planeta. Claro, y además de hacerte consciente y de saber que lo que estás consumiendo no está dañando, está respetando a la naturaleza, está mejorando tu calidad de vida y al mismo tiempo mejoras, me imagino, la calidad de vida de otras personas que están implicadas en todo este proceso. Claro, fíjate que es algo de lo que más nos gusta en Mercatlan. Tenemos más de 120 proveedores. Estas personas no podrían llegar y vender a un Walmart, a un Oxxo, a un Super, Sam's, Costco, etc. Nosotros abrimos las puertas, sí validamos que tenga una buena rotación, que sea un producto que la gente quiera. Aquí quien manda es el cliente. Yo voy a tener lo que la gente quiera. Entonces buscamos este apoyo. Los productores y los proveedores están contentos con Mercatlan y con otros mini-súpers de este tipo que les apoyan en su crecimiento familiar, personal y de negocio. Y sobre todo se va creando esta conciencia de cuidado del planeta, de una salud integral y una alimentación más consciente, que es lo que buscamos también nosotros. Ok, Pedro. Me platicabas también que tienes algunos clientes en específico, ¿no? Que son como muy comunes en Mercatlan y que estoy seguro que nuestros somescuchas están dentro de esa línea, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de qué? Yo sé que en Mercatlan cabemos todos, ¿no? Porque todos deberíamos comer bien, ¿no? Pero las personas que están ya buscando algo diferente, ¿quiénes pueden ser? Mira, básicamente hay dos extremos. Las personas muy, muy sanas y las personas lamentablemente muy enfermas. Esos son como nuestros dos extremos. Las personas muy sanas son aquellos súper deportistas que están muy metidos en el tema de la yoga, de los triatlones, de los maratones. Exigen mucho a su cuerpo y requieren una alimentación complementaria especial. Entonces tenemos superfoods, tenemos proteínas vegetales, tenemos muchos suplementos que les ayudan a darle ese rendimiento a su cuerpo que necesitan. Tenemos lamentablemente este otro extremo y lamentable es que es muy común. Con alergias, desde al gluten, desde que tengo diabetes, entonces no puedo tomar azúcar. Entonces necesito endulzantes alternativos. O lamentablemente tengo un cáncer o tengo problemas con mi hígado o con mi páncreas y necesito alimentación mucho mejor para que yo pueda salir adelante de este proceso que me está impidiendo tener una plenitud total, ¿no? Y pasan, y hemos tenido muchos casos, gracias a Dios, de gente que sale sana gracias a que se cuidó en su alimentación. Y tenemos un grupo grande al centro que son amas de casa conscientes. Mujeres, principalmente mujeres, no les descrimamos para nada a los hombres, pero principalmente son mujeres que están viendo qué le dan de comer a su hijo para que crezca sano, para que esté muy bien, para que no se le piquen los dientes, para que tenga más energía, para que desarrolle bien todas sus facultades hasta cerebrales, ¿no? La maravilla, por ejemplo, es el amaranto. El amaranto, ¿sabes por qué se llama alegría? Porque te produce alegría. Sí, bueno, de hecho, lo hace. Exacto. Entonces, es una maravilla. Entonces, oye, a tus hijos tienen pesadillas, no pueden dormir bien. Dale es de cenar amaranto. Oye, es que necesitan tener energía, pues sí, ponles un poquito de miel, ponles un poquito de jarabe de agave, ponles fruta. Y las mamás todas, ¿no? Se preocupan, incluyen también a los papás, pues porque los niños crezcan sanos. Y de paso también ellos se cuidan. Entonces, básicamente son estos grupos principales de nuestros clientes. Ok, pues está súper, súper interesante. Y me llama mucho la atención que mencionas que personas que a lo mejor están un poco mal de su salud, o bueno, mencionaste cáncer, que ya están muy mal de su salud, mejoran su calidad de vida con este tipo de alimentos. Entonces, así es. Este, ¿por qué? Fíjate que hay una frase maravillosa de Sócrates, y dice que tu alimento sea tu medicina. Exacto. Y es que ahí debemos de empezar. Alguna vez tuvimos un curso padrísimo en Mercatlán, y la mujer que vino de Monterrey estaba sorprendida en la cantidad de farmacias que hay en Puebla. Dice, Pedro, ¿tienen una farmacia en cada cuadra? Digo, obviamente exagerando, pero es que casi, casi es así. Son como tiendas de estas, rojas con amarillo. Parecen rojas con amarillo. Sí, sí. Entre rojas y amarillos, sí. Es que está. Claro. Comes mal, te tienes que curar. Seguro. Pero estamos llegando por los caminos inadecuados. ¿Cómo mal me echo mis papas, me echo mis cocas, me echo mis cosas que me hacen daño? Y lo sé porque tengo problemas de estreñimiento, etcétera, ¿no? Fumo, tomo, etcétera. Y la manera de curarme es a través de medicinas, entonces nunca te acabas de componer, porque no estás llegando a la raíz. Tu raíz es una mala alimentación, es un problema de poder también tener de estrés, necesitas relajarte, necesitas comer bien, dale tiempo a la comida, ¿no? Oye, es que ya no como, desayuno poquito y ceno mal y a medio de hoy me echo tres paquetes de galletas. Pues es que te va a dar algo, ¿ok? Seguro. Tienes que comer bien y estar bien. Entonces, sí, la alimentación cura. Oye, es que me duelen los dedos aquí, en mi cajo, ¿no? Tengo acá un dorcito, bueno, échate un tecito de cúrcuma. Ok. Toma un poquito de jengibre, hazte un shot en las mañanas de jengibre, un poquito de jugo, menos azúcar, más superfoods que el superfoods. No necesariamente por el nombre gringo, quiere decir caro, extremo, peruano. Puede ser el nopal, puede ser frijoles, puede ser cúrcuma, jengibre, que tenemos desde toda la vida en México, ¿no? Entonces, la alimentación, como la hacían nuestras abuelas. Me duele la panza, tómate un tecito, ¿no? Oye, es que me duele, me estoy muy recargado. No cenes, ¿ok? Tómate un vasito con agua, con un chorrito de limón, ponle bicarbonato, alcaliniza tu agua. Y entonces te estás curando con medios alternativos super económicos y muy eficaces. No tienes que voltear a ver a la farmacia, ¿y ahora qué me compro? Y a veces lo hacemos o lo hacíamos. Oye, a ver, encargo de la farmacia, ¿qué me tomo? Claro. Y pues tenemos hasta familiares que acaban en el hospital por automedicarse y llegar de forma incorrecta buscando la salud, que es lo que todos buscamos. Sí, no creo que alguien busque la enfermedad. Claro, pero inconscientemente te estás metiendo cada cosa que no sabes que te está dando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero la conciencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme, comer bien, desayunar, no puedo saltarme el desayuno por nada, bajarle al café. Y poco a poco esta conciencia me ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a mi alimentación, ¿no? Y voy buscando lo que me ayuda a estar fuerte y aguantar las tempestades de la vida, ¿no? El cansancio, el desgaste, a través de la comida que debe ser nuestra medicina. Claro. Y entonces es una forma de cambiar nuestros hábitos. O sea, Mercatlan lo que promueve en realidad es una forma de vida distinta, ¿no? Así es. Nuestra misión es acercarte a un estilo de vida más sano, donde conozcas y disfrutes el mundo orgánico. El mundo orgánico no son lechugas, no son alimentos aburridos, son alimentos deliciosos. Estamos muy pegados al slow food, a todos estos conceptos interesantes de retomar nuestras raíces, de comer sano, de comer rico, de disfrutar en la mesa con tu familia, de disfrutar unos ricos taquitos de aguacate, o sea, de comer rico como debemos de comer, ¿ok? Eso es lo importante, bajarle un poquito a veces al estrés y al acelere, disfrutar sus alimentos con la conciencia de que te ayudarán en tu día a día. Sí, y con la conciencia de que te estás alimentando de una manera correcta. Así es. Sana, y de que además vas a mejorar tu vida, y seguramente cambiando estos hábitos, ¿no? Vas a poder, pues simplemente estar en esta, está muy de moda esto del bienestar, ¿no? Estar en bienestar. Así es. Pues está súper bien, la verdad es que me encanta el tema, Pedro, y además enlaza mucho con Upaya que estuvo antes, porque ellas nos comentaban precisamente que en su lugar tienen un huerto, ¿no? En el cual tú puedes llegar y literalmente cortar, ¿no? Y casi, casi consumirlo ahí. Ajá. Y eso, justamente eso es conciencia, ¿no? Es conciencia, ¿por qué? Porque al mismo tiempo que me beneficio yo mismo, beneficio a muchas más personas y al mismo tiempo a la naturaleza, y es un proceso, es un círculo virtuoso. Así es. Muy por el contrario del círculo vicioso que la mayoría tenemos, ¿no? Que tú dices, bueno, llegas a la tienda, compras cualquier tipo de alimento que no te alimenta al final, no te nutre como tal, y después tienes que consumir algún tipo de medicamento que también te va a intoxicar y se hace un círculo vicioso. Un círculo vicioso, ¿no? Una cadena interminable de algo que no nos favorece, pues yo creo que a nadie, ¿no? Así es. Yo les diría, los primeros pasos en esta conciencia es, por ejemplo, tomar más agua, comer más frutas y verduras, bajarle a los vicios, ¿no? El tema del cigarro, el tema del alcohol. Alguna clienta y amiga alguna vez me dijo, Pedro, es que yo he cambiado muchísimo este mundo orgánico y lo que me ha permitido es lo que he dejado de gastar. Entre medicamentos, entre cigarro, cosas que me estaban haciendo daño, me permiten optar por una alimentación más sana, y empiezo desde lo básico, ¿no? Dicen por ahí, si el desayuno, por ejemplo, lo haces orgánico, lo haces saludable, estás comiendo ya bien el 33% de tus alimentos del día. Y es poco a poco, ¿no? Bájale al refresco, métele más agua. Poco a poquito. Y esto te va a dar unos resultados maravillosos. Y acércate a Mercatlan. Exactamente. Y estamos a sus órdenes. La verdad es que nos encanta servirles. Tenemos gente muy capacitada en nuestras tiendas. Constantemente estamos estudiando sobre los productos de nuestros proveedores. Ellos también nos capacitan. Estamos dando cursos constantemente. En nuestras tiendas, de recetas. Tuvimos uno hace poquito de Superfoods. Viene una alianza que hicimos ahorita con ICTAN. Donde vamos a traer al chef Miguel Bautista. Es una autoridad nacional en el tema de la alimentación vegana y vegetariana. Y de los Superfoods. Vienen dos fechas importantísimas. El 25 y 26 de noviembre. Vendemos boletos en Mercatlan. ¿Qué queremos hacer? Promover cultura de alimentación. Claro. Claro, claro. Así es. Entonces Mercatlan es, pues, lo quisiera mover como tu despensa, ¿no? Donde quieras comer algo saludable, abre las puertas de Mercatlan y bienvenido. Súper, súper bien. Tienen ese evento en puerta. ¿Nos puedes decir también los, dónde están las tiendas de Mercatlan y teléfonos o algún medio de contacto? Encantado, claro. Mira, este evento estamos aliados con ICTAN y con otras importantes marcas de conciencia en esta alimentación. El chef Miguel Bautista vendrá el 25 y 26 de noviembre. El primer día, el 25, a dar un taller de cocina vegana y crudo y vegana. Ok. Y el día 26 de noviembre, un taller de cocina con Superfoods. Ok. Él es el creador de Vegan Planet, que es un restaurante importantísimo en México de todo este tema de alimentación vegana. Nosotros estamos ubicados en dos tiendas. Tenemos dos sucursales. Una está en Prados Agua Azul, 49 Poniente y 9 Sur. Ahí está nuestra tienda inicial de toda la vida. Ahí tenemos 15 años ahí. Y nuestra tienda más importante en cuanto al crecimiento y desarrollo de la marca como Mercatlan, ahí iniciamos. Está en Plaza W, que está frente a la vista junto a la agencia Volkswagen. Estamos ahí para servirles. Nuestros horarios entre semana son de 9 y media de la mañana a 8 de la noche. Y sábados estamos de 10 a 6 en la tienda de Plaza W. Y los teléfonos para Prados Agua Azul es 237 0500 y en Plaza W 210 3038. Estamos para servirles y encantados de recibirlos en nuestras tiendas. Ok. Repítenos la dirección. Plaza W y Prados Agua Azul. Prados Agua Azul es 49 Poniente. Y 9 Sur. Y 9 Sur. En la esquina, ahí estamos. Y Plaza W, en el Boulevard Atlix Cayot. Estamos junto, antes de la agencia Volkswagen, frente a la vista. Ahí estamos en Plaza W para servirles. Ok. Pues la gente ya sabe, próximamente, regularmente, la mayoría de las personas hace el súper los fines de semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, este fin de semana, los sábados, sábados de 9 de la mañana. De 10 de la mañana a 4 de la tarde en Prados Agua Azul y de 10 a 6 en Plaza W. Perfecto. Ahí puede hacer el súper, puede probar en Mercatlán. Y estoy seguro que dos semanas que tú cambies tu alimentación, te vas a dar cuenta fácil. Son beneficios impresionantes. Desde que se me bajaron las migrañas, voy mejor al baño, tengo mejor humor. Seguro. Hasta sanar en algún problema más fuerte, ¿no? De salud. Entonces, estamos ahí realmente encantados de recibirlos. Y también, pues, contamos con servicio a domicilio. Oye, yo no puedo ir, no se me da. Márquenos con todo gusto y nos organizamos. Les llevamos el súper semanal a su casa. Estamos para servirles. ¿También, entonces, a domicilio? También servicio a domicilio. ¿A cualquier parte de la ciudad? Dentro de la ciudad, en cualquier parte. Ok. Hay un servicio que podemos dar en motocicleta en la zona de Lomas, Angelópolis y toda esta zona. Esa lo podemos dar en moto en menos de una hora. Pero si no vives en esa zona, no pasa nada. Tenemos muchos clientes en la calera, en la zona del estadio. Simplemente nos organizamos. Oye, yo quiero el martes que me traigas esto. Y ahí estamos puntualmente. ¿Tiene algún costo adicional el servicio a domicilio? Si son pedidos, no sé, mayores de 700, 800 pesos, no tiene costo. Si son pedidos pequeños, sí hay el costo de lo que nos cuesta. Algunas veces el tránsito. Trasladarlo. O el enviado. Que realmente, yo creo que la mayoría de las personas, cuando hacen el súper de la semana, pues gastan un poquito más de esta cantidad. Entonces no habría... Sí, y hay gente, como te decía, que se cuida mucho, se compra su bote de proteína y son 400, 500 pesos. Y obviamente lo que más les haga falta, leches vegetales, de coco, de almendra, de arroz, de soya, todo eso que tenemos, pues armamos tu kit con lo que necesitas, frutas congeladas, y va el periodo completo. Casi, casi programado, digamos. Exacto, y es padrísimo, porque además no estén no estar corriendo, oye, se me olvidó, hoy no desayuné bien, porque no tenía, pídelo con tiempo y Mercatlán te lo lleva a tu casa. Súper, súper bien. Pues está padrísimo, amigos, o me escuchas, acérquense a Mercatlán. Estoy seguro que cambiar sus hábitos de alimentación, pues les va a mejorar, no solamente su salud, sino como dices, su estado de humor. Realmente todo mejora cuando tú te alimentas de una mejor manera, ¿no? Alimentarse es la medicina, como dice Pedro. Más bien, como decía Sócrates, ¿no? Me la ganó hace varios siglos. Y entonces, bueno, mensaje para nuestros ome escuchas. Quiero decirles que ya hay dos personas que ganaron la promoción que tuvimos con Upaya. Estas personas, para darles el nombre, son... Florencia Cerezo Palacios ganó a través de WhatsApp, y Vale Consultora ganó a través del hashtag Yo Escucho Om Radio. Pero para todos nuestros amigos que están participando en esta promoción, también Pedro nos trae algún, pues una especie de incentivo para que se acerquen a Mercatlán. Estoy seguro que esta promoción les va a gustar bastante porque van a poder probar lo que es Mercatlán y pues quizás acercarse lo más pronto posible. ¿Qué onda, Pedro? ¿Qué nos vas a traer? Fíjense que nosotros se nos ocurrió, ¿por qué no inventar dinero? Entonces inventamos la mercalana. Súper bien. La mercalana es un billetito de lotería, como cuando jugábamos lotería, turista y estas cosas, que vale dinero, ¿ok? Cada mercalana vale 15 pesos. Entonces, para nuestros ome escucha, les vamos a dar dos mercalanas para que puedan canjearla por lo que quieran en nuestras tiendas, ¿ok? Aquí la idea es que nos hagan el favor de darnos un like en el Facebook de Mercatlán y que se comuniquen a tus redes sociales, ¿no? Ok, sí, lo que podemos hacer aquí con Mercatlán es que nos pongan el hashtag YoEscuchOmRadio ahí a través del video de Facebook o que lo comuniquen ahí en WhatsApp y como dice Pedro, que les regalen un like ahí en el Facebook de Mercatlán para que ellos también sepan quién es, ¿no? Y nosotros, ¿para todas las personas? Para todas las personas. Fíjense nada más, toda la gente que esté escuchando este programa, ¿no? Toda la gente o me escuchas de la voz de la medicina alternativa que se animen a probar Mercatlán. Todos, absolutamente todos. ¿Seguro, Pedro? Para el día de hoy. Que oigan hoy. Ok. Porque si en un mes me vienen, ya perdí la cuenta. El día de hoy, todos los ome escuchas que pongan ahí su hashtag YoEscuchOmRadio y le den un like a Mercatlán van a obtener dos mercalanas. Dos mercalanas. Que es este sistema de intercambio que tiene Mercatlán que también está súper interesante. Yo creo que es todo un tema ahí. Este, también es consciente precisamente. Así es, así es. Entonces, toda la gente que se acerque a través de estos medios y también le den like a Mercatlán va a adquirir dos mercalanas que va a poder canjear en cualquiera de sus tiendas. Así es. ¿De qué manera? Tienen que, bueno, nosotros te mandamos el listado. Nos mandan el listado. Nosotros nos dicen, oye, soy Ricardo. Así estás. Tengo aquí estás, perfecto. Toma tus dos mercalanas que equivalen a 30 pesos. Cada mercalana vale 15 pesos. Recorres la tienda, oye, me quiero llevar mis verduras, mi superfood. ¿Cuánto es? Pues son 100 pesos. Ok, pago con 30 con mi mercalana y pago la diferencia en efectivo, con tarjeta, lo que quieras. Este, y es la idea de incentivar, de acercarte y sobre todo de atrevernos a tener este estilo de vida más sano y pues que sientas este incentivo padrísimo de agradecimiento hacia ti, hacia todos nuestros redes de escuchas y sobre todo agradecimiento a esta conciencia que nos pide también ahorita nuestro planeta de decir, bueno, pues vamos más, a estar más conscientes de lo que nos hace bien a nuestra alimentación y a todos los demás también. Pues está súper bien. Pues muchas gracias, Pedro, por esta, yo creo que está fabulosísimo. Este, como dices, el día de hoy nada más, ¿no? Así es. Porque si no vas a tener ahí la fila de... Esperemos que sí. Seguro sí, seguro va a pasar. Y bueno, este, finalmente, Pedro, vamos a recordar, este, los medios de contacto. Yo sé que a lo mejor somos repetitivos con esto, pero no todos nos están escuchando al mismo tiempo. Entonces, pueden ir a la tienda de Prados Agua Azul, que está en la cuarenta y nueve, poniente. Poniente y la nueve sur. Y nueve sur. O a nuestra tienda de Plaza W, que está en el Boulevard Atlix Cayot, frente a la vista, antes de la agencia Volkswagen. Ahí estamos para servirles. Nosotros descansamos los domingos, estamos hoy y mañana, y abrimos nuevamente el lunes, y estamos en horario comercial, ¿no? De nueve a ocho, y estamos para servirles a nuestras tiendas. Cuenten también con nuestro servicio a domicilio, si así lo requieren. Y pues tenemos, nuestra presencia está en redes sociales, la más fuerte ahorita es Facebook. Estamos también en Instagram, y tenemos nuestra página de internet, triplewmercatlan.com. Igual, en Facebook pueden encontrarlos como Mercatlan, supongo que también en todas las redes sociales. Como Mercatlan. De hecho, el nombre es único, entonces está como realmente fácil encontrarlos. Y pues muchas gracias a nuestros Ome Escuchas. Yo sé que nos están escuchando desde Seattle, Houston, Boston, Morelia, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Atlixco. Pues realmente la promoción de Mercatlan es para Puebla. Es para Puebla local. Esperemos próximamente tener Mercatlan en la República. No se tengan ese proyecto, a lo mejor. La idea es franquiciar, la idea es crecer. Sí, sí, sí tenemos muchas ganas de crecer. Estamos por relanzar el área de la cafetería. En la planta alta de Plaza W tenemos un área para cafetería. Estamos por relanzarlo. Tenemos muchas ganas de crecer y de comunicar este estilo de vida saludable a muchas personas. Ok, pues súper bien, Pedro. Te agradezco mucho la entrevista. Te agradezco mucho que Mercatlan haya estado en Om Radio. Es un honor, Ricardo. Gracias a ustedes por invitarnos. Y cuando quieran aquí regresamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pedro. Pues ya lo saben, nuestros queridos No Me Escuchas. Esta es la voz de la medicina alternativa. Les damos las gracias por habernos escuchado el día de hoy. Ya sea que nos escuchen a través de la repetición del programa o en nuestro podcast. Muchas gracias. Recuerden que el día de hoy, viernes 3 de noviembre, tenemos la promoción de Mercatlan. Si nos contactan con el hashtag Yo Escucho Radio y le dan un like ahí a la página de Mercatlan. Van a poder obtener sus dos mercalanas que pueden canjear en sus tiendas. ¿Sale? Pues muchas gracias Om Escuchas. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias también a Opaya que estuvo con nosotros. Y pues hasta la próxima, mis queridos amigos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir conociendo el mundo holístico. Hasta la próxima.